Música Toda la gente que está en frente de la cabina con las manos arriba A ver, vamos a hacer algo sabroso Antes de pedirles que levanten las manos, les voy a explicar por qué Porque mis niñas a las cuales hoy las trajimos para que ustedes me liciten la frupina Para el día sábado, vamos a contrasar a unos muchachos por delante, unas muchachas por detrás Para que la cosa se aparezca Bueno, señoras y señores, arriba las manos porque mis niñas les van a regalar calendarios 2015 de la buena española Ah, vamos a regalar playeras, no más imagínate, mejor la cosa Vamos a regalar playeras donde se van las manos más arriba Malos arriba de toda la banda solidera, una, dos Todo el mundo con las manos arriba 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 Nos acompañan en un carnaval sabroso con la gente de Chimalhuacán. La música de Ley de Reyes, Ramón Romo, sonido de la changa. Y compadre María Alberto Linares, sonido de Simone, el Junior, sonido de Scenari Sony. La música de Sonido Mani, la capital del sabor, domingo 15 de marzo. Por allá nos vemos con la gente de Chimalhuacán en la casa de Las Boquianchis. Claro que sí, con mucho cariño. Queremos saludar a mis adicados de la organización Perros Piados. Qué gusto que esté con nosotros. Vamos rapidísimo para saludar a mi compañero Maracas y la organización Malpagados. El gusto que estén presentes. Hoy en este lindo programa mi compañero Sampo, que ya se ha dejado venir a bailar sabroso. Vamos a saludar a mi compañero Maracas y la organización Malpagados. Y corregibles. La gente que esté presente, la gente del agregoyado. Claro que sí. A mis compañeros, las doble S. Qué gusto que nos acompañen, amigas de muchos años. Mi niña Julián, mi niña Sandivella. Toda la bandota que se ven pues hoy está con nosotros la reina de reinas, mi niña Charos. Vamos a recibir ahora a los amigos con los cuales me siento muy, muy, muy... A gusto de poderlo recibir porque a mí me da un gusto el poder estar viviendo esa misma época de mi vida. Para mí es algo verdaderamente sabroso poder sacar adelante el mundo de los sonidos. Vamos a saludar a mi canalito, moscarito de Tacubaya. Club Super Reyes está con nosotros. Un saludo cordial. Vamos a saludar a mi Dios Permi que meses pasados se sumó malito. Mil gracias, gracias a Dios lo tenemos con nosotros. A mi Dios Permi. A nada más y nada menos a señora esposa. La señora Yesenia Coroblazo, mucho amarillo. Dice para la banda de la chancelera, la gente de Florida. Vamos a bañar un tema sabroso. El sol vamos a incluir en nuestro comparto número dos. Para que te llevas un bonito recuerdo a casa. Para el famoso camello, para el pide, para el montoya, para el picas y toda la banda. Mi compadre, Memo, amante de la noche. Qué gusto que esté con nosotros. Un especial para el crepero del sabor, para Mayerina Saloncita. Club de Don Amaz y Nada Menos Super Reyes. Un lindo misterioso para el pelo, para el aborto, para Bernardo, para su esposa. La gente del arenal de la raza. Claro que sí. Vamos a bailar y vamos a recordar, señoras y señores. A partir de este momento, las ruedas se van a ver en la pantalla de video. Porque eso lo va a grabar mi animación. Es Benji, mil gracias a mi amigo Benji. A mi carnalito Juanito que está con nosotros. A bailar con mucho cariño. Vamos a bailar un tema sabroso. Vamos a recordar la música del cantante y de los cantantes. En rio de la puntualidad del señor Héctor Lamón. Vamos a bailar lo sabroso, delicado. Mi compadre, Ramón J. A ver la gente de Tieta Blanco que está con nosotros. Con eso que se llama, se titula, no te creas. ¡Esta noche para bailar! ¡Date el favor! No sirves para mí Yo no lo puedo decir Pero así yo te aseguro Que yo no siento nada por ti Venga sabroso Vamos a bailar, mire cómo dice Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Bueno, se acompaña Toro Luis Marenvídez Para el chupado para el Richie Maicando la pequeña Vianey Gente desde Santa Isabel Dola Maicando Iván Con buenos sueños, muchas gracias No te creas Mi padrino el carro Mi comadre Maynizela con mucho cariño Mi comadre Rosita, mi compadre el muerto Pachito Vaya con sabor por la señorita Mayra Esa noche Parmacos de la doce mis carnalitos Hoy Para Karina, para Borregas Para el borro y para el Nessie Para Tequila, para Chester y el Somas A Miguel y Gaby Parmacos de la doce Para Juárez de Cruzón y el Norte Anexo 449 Departado de Uriel Venga sabor Amigo amigo abrión Directamente desde Ciudad de Ese Venga pianito sabroso maestro El piano Venga para bailar Disco es el tonito con nosotros Para el papas, para el vino La gente del barrio de Centopal Toda la vida con el No vale Cuando te la vida No vale nada Venga San Ibella esa noche Venga la amiga Mayra Carmitos de Coagicelsa Para los niños, la gente de Ángel Simbrós La gente de San Pancho y de Reza Vamos a bailar Vamos a bailar Saludos para acá Para el boy Es el tamal para el snub Para la banda de Las Nessas Salseros Venga ritmo Otro cachito para el arma secreta Esa noche Mami carranita Y van Ahí va A la gente de la escuela de Giro Ciudad Lago Y Cajas Organización del Fantásticos Para Bani, para Panto, para Camala Venga San Ibella Saludos para el lobo Para el feliz Para Juanito Alimaña Para el lobo Para Chico Raza Toda la banda de Los Rantañas La gente de las Rambos Venga La Nore Venga San Ibella Venga San Ibella Venga San Ibella Hoy nos hagan valla El ingeniero Yair Familia Valla Organización de las Nuevas La gente de San Felipe de Gaisos Esa noche Venga San Ibella Vaya sabor Para Kikos, Guesos Para Pejo, para Metrono Para Cuate, para Garocho Para Lomas, para Marquitos Y la gente de la Peche Bien Bien Saludos para el Pepe Vamos a bailar Saludos para el Perrón Todos los famosos buscamos Para Toño Pramosco Para César Panejo Ya presente con nosotros La gente de las Rancas Azcapotzalza Para César Panejo 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 Atenta Rabito Buenas noches Rabito Producciones Aleixane Desde la ciudad de Nueva York Vales Seba A Cámaras A Cámaras Mis agajos activos Zulideros Imposible Pallazo Mi carnetito Tiochito Mi compadre Rapita González Mi compadre Puchero Agentes de la Primera de la Meche A Cámaras Imagínense si bailan Seguimos en la programación de San José Samos de Riesa Con la gente de Martín Guerrero Carnaval de Sonarilla A través De la capital de Sabor Bienvenidos Y bienvenidas Intentamos aquí Tapar la de la gala Algo 15 minutos Se forma el baño Esas no DJ Cabe Vengo enamorado Imagínate nada más Tiochito 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 Tiochito